¿Cómo se contabiliza la ganancia vocacional en la venta de inmuebles? Perfecto. Vamos a resolver esta pregunta contando una pequeña historia sobre el tema. Les voy a compartir aquí la pantalla y les voy a contar una pequeña historia de lo que ha pasado con la ganancia ocasional en la venta de inmuebles, de bienes raíces. Entonces la pantalla te dice lo siguiente. La ley 18-19 del año 2016 modificó el artículo 90 del Estatuto Tributario que presume una ganancia ocasional en la venta de bienes raíces si el precio está 15% por debajo del valor comercial promedio. Antes de esa ley era del 25%. Entonces además se debe considerar dos cosas. Uno, que la venta debe hacerse por el valor comercial. Eso significa además que debe estar bancarizado. Claro, usted podría evadir esa parte de la bancarización diciendo que fue a crédito o en especie, ¿no? Bueno, pero si usted dice que una parte o todo se pagó en especie, por ejemplo en joyas, incluya en la escritura pública el valor comercial. Dijo la ley 18-19 de 2016 y dijo además que ese valor comercial tendría que estar bajo la gravedad del juramento. Es decir, algo así como que el precio aquí incluido es real y no ha sido objeto de pactos privados que señalen un valor diferente. Pero el por qué, yo tengo que entender el por qué. El por qué es porque la gente para evadir la ganancia ocasional en la compra de inmuebles. Entonces, por ejemplo, dicen le voy a comprar un inmueble en 500 millones de pesos. Sí, ese es el precio. Pero hagamos la escritura nada más por 300. Dice, pero ¿cómo así que la vamos a hacer solo por 300? Sí, hagámosla por 300 porque es que si la hacemos por 500 me toca pagar una ganancia ocasional muy alta, dice el vendedor. Entonces el comprador se presta para ello y dice, bueno, pero acuérdese que el artículo 90 dice que el valor tiene que ser bancarizado. Entonces nos inventamos un truco y decimos que no, que es que fue que yo le pagué con joyas. Entonces, si usted hace semejante cosa, la DIAM va a perseguir no al vendedor, sino al comprador. ¿Por qué? Porque le va a decir, oiga, y entonces usted por qué no me ha declarado esas joyas en su declaración de renta? ¿Por qué? Entonces decláreme usted una ganancia por la venta de esas joyas usted como comprador del inmueble. Es decir, esa es la razón por la cual el artículo 90 del Estatuto Tributario modificado por la ley 1819 del año 2010 dijo que en caso de que no se bancarice debe decirse cuál fue el valor comercial de las especies. Hasta ahí es un cuento, pero luego la gente siguió haciendo fraude, la gente siguió haciendo fraude. Y luego vino la ley 1943 y aclaró que si se paga con servicios en especie, ojo, también se tiene que decir su valor comercial. ¿Y cómo así? Claro, resulta que cuando salió la ley 1819 del año 2016, la gente ya no tenía cómo evadir la ganancia ocasional, por ejemplo, diciendo que era que ha pagado disque en especie. Entonces dijeron que era que pagaban en servicios. Entonces volviendo al mismo ejercicio, voy a suponer que yo compro un activo en 500 millones de pesos, pero el vendedor me dice que hagamos la escritura por 300 millones. Y entonces yo le digo que no se puede por el artículo 90 y él me dice no, tranquilo, decimos que es que usted me va a pagar con servicios. Entonces el artículo 90 fue nuevamente modificado por la ley 1819 del año 2016 diciendo si usted dice que va a pagar con servicios, debe decir también en la escritura cuál es el valor comercial de esos servicios. ¿Para qué? Para que la DIAN persiga al comprador por abuso tributario porque le va a decir oye, entonces si usted se ha ganado 200 millones en servicios, ¿usted por qué nunca me ha declarado eso en la declaración de renta? Mucho más en casos de lavados de activos donde usted puede comprar un activo, digamos, por 3.000 millones y decir que bancarizó 1.000 y que los otros 2.000 los va a pagar con servicios. Entonces la DIAN le va a decir según yo miro sus declaraciones de renta de periodos anteriores, es como comprador usted nunca me ha declarado esos ingresos, entonces venga y lo percibo. Eso se llama abuso tributario. Y por otro lado vino la ley 20.10 del 2019 o simplemente 2010 como algunos le dicen, ¿sí? Le agrega además la restricción por enajenación indirecta, pero antes de eso mirando la pantalla le digo que comercialmente sí se puede vender a pérdida de un activo, ojo porque por ahí en redes se presenta una discusión sobre esto y alguien dice, ¿es que yo no podría vender a pérdida de un activo? Claro que sí, yo puedo vender a pérdida, pero fiscalmente se presume la ganancia ocasional porque no se acepta un precio inferior al costo o al avalúo catastral ni al avalúo, pero para fines fiscales. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un bien que a mí me costó 300 millones de pesos, yo se lo quiero vender a un hijo mío en 200 o a un hermano mío en 100. Claro, por supuesto que lo puedo hacer, yo lo puedo vender a cero pesos, se lo puedo hasta regalar, pero como hay transferencia de dominio y así se ha regalado, la DIAN me dice que la DIAN puede ir a mirar el valor comercial, metro cuadrado y cóbrame la ganancia ocasional, aunque yo no hubiera cobrado ni un peso o aunque diga en la escritura que no he cobrado ni un peso, ¿sí? No es que yo no pueda vender un activo a pérdida. Claro que lo puedo vender a pérdida, pero tendré una ganancia ocasional presunta. Ahora, el comprador es responsable solidario de todo esto cuando tenga conocimiento de que hay un abuso en materia tributaria y riesgo al avalúo de activos, me lo dice la ley 19.43, lo del avalúo de activos me lo dice para otro tipo de normas como el Código Penal y reitera la presunción fiscal del precio de venta de acciones o cuotas partes por el 130%, ese fue el cambio que hizo la ley 19.43. Y luego la ley 20.10 agregó la restricción por posterior enajenación indirecta, ¿por qué? Porque hay gente que siguió evadiendo el impuesto de ganancias ocasionales, por ejemplo, diciendo que yo, por ejemplo, tengo este edificio, se lo aporto a una SAS y luego no vendo el edificio, sino que vendo las acciones de la SAS, vendo las acciones de la SAS, entonces solamente pagaría como el 30% porque llevaría el 130% del intrínseco y resulta que el bien puede estar valiendo, digamos que el bien vale mil millones, lo aporto a una SAS y luego le vendo al otro las acciones de la SAS, la ganancia sería sobre 1.300 según el artículo 90, pero resulta que el bien valía 2.000, 3.000 millones, te evadí la ganancia ocasional y por esa razón tienes que leer muy bien la modificación que trajo la reforma tributaria, la ley 20.10 al artículo 90 raya 3 del estatuto tributario sobre las enajenaciones indirectas, pero hagamos un ejercicio de cómo se contabiliza. Mire este ejercicio, se lo dejo en pantalla, mírelo despacio, no cometa el error de calcular mal la ganancia ocasional, que esto lo está revisando la DIAN. Dice, ejemplo del artículo 90, vendí un inmueble en 5.000 millones a crédito y su valor en libros es cero y el avalúo catastral es de 4.500 y me había costado 2.000 millones y está en cero porque su depreciación acumulada es 2.000 millones. Mire el registro contable, el registro contable es 5.000 al débito bajo el costo y la depreciación y hay una utilidad en la venta de 5.000 millones, pero la ganancia ocasional no es 500 por el 10% o 5.000 por el 10%, no, la ganancia ocasional es, tomo los 5.000 millones de venta y aplico el inciso segundo del artículo 72 del estatuto tributario adicionado por la ley 18.19 que me dice que tome el avalúo catastral y le reste la depreciación acumulada previa, 4.500 y entonces eso me da 2.500 y por lo tanto la ganancia ocasional es 2.500 por 10%, es 250 millones. Eso le dijo la DIAN en el concepto 2453 de 2019 y en el 10329 de 2019 y también la sentencia 2155 del 24 de mayo del 2019 del Consejo de Estado y hay otros ejercicios, claro, además tengo que haber declarado el avalúo catastral en el año inmediatamente anterior. Revise si usted ha vendido inmuebles y lo ha venido haciendo de esta manera y en la diapositiva siguiente les voy a dejar ahí para que le quede en el video otro ejemplo, otro ejemplo clave de cómo se contabiliza la ganancia ocasional en la venta de activos fijos reales productivos. Dice así, artículo 90, un inmueble se vende por 5.000 millones a crédito y su valor en libros es de cero y había costado 2.000 millones y su depreciación acumulada es 2.000 pero no se había declarado el avalúo catastral. El registro contable es muy simple, es como usted lo está viendo en pantalla simplemente hay una ganancia contable de 5.000 pero la ganancia no es 500 millones la ganancia es así como dice la diapositiva. Dice primero, impútese la renta líquida por recuperación de deducciones del artículo 195 del Estatuto Tributario, usted lo ve allí pero esa va al 33%, es que eso es lo grave del asunto, que eso va al 33% es que por eso es que cuando la gente le calcula impuesto diferido a las valorizaciones de inmuebles lo lleva y es que al 10%, no, es al 33%. ¿Por qué? Porque es que el artículo 195 y 196 del Estatuto Tributario te dice que es al 33% en caso de que lo llegares a vender. Entonces tú tienes aquí, esto dormida al 33% te da 6.60 millones y luego calcula la ganancia que lo estás viendo en pantalla, 5.000 millones y entonces el 10% es realmente 300 y por lo tanto el impuesto aquí vendría a ser 9.60 que equivale al 19,2%. ¿Y por qué es tan importante entender esto? Porque si usted no lo declaró por el avalúo catastral tendrías que ir al decreto 2373 de 2019 que cambia cada periodo, cada año y al artículo 277 del Estatuto Tributario si eres persona natural. Ahora, y es muy importante porque si yo lo voy a vender en el año siguiente puedo, por ejemplo, normalizar al 15%. Recuerde que la reforma tributaria dice que la nueva normalización de activos de acuerdo con la ley 2010, no al 13%. Y algunos dicen, pero ¿para qué voy a normalizar si la ganancia ocasional es al 10%? No, la ganancia ocasional no es al 10%, la ganancia ocasional es al 19%. Usted lo ve allí en la pantalla. Esa es la respuesta a la pregunta de cómo se contabiliza una ganancia ocasional en la venta de activos fijos de acuerdo con el artículo 90 del Estatuto Tributario modificado por la última reforma tributaria de la ley 2010 del año 2019. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.